Bueno muchachos Marte 28 de Mayo ¿Qué hora? 6 menos 4 de la tarde 6 menos 4 de la tarde ¿A donde? En la Salada Grande de Madriaga ¿Qué pescado tiene? ¿Qué pescado tiene? Hay buenos pescados che Metimos 60 pescados muchachos Que había que esperar Que el frío pase Que el agua se acrimata Pescado hay de sobra muchachos Lo que pasa que bueno hay que hacer los deberes Chicos, nos vemos, vamos Vamos, gracias, adiós Gracias Andresito